El sábado 24 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en la vía Sonzón-La Unión, específicamente en la vereda La Onda. Una joven perdió la vida en el hecho. Actualmente se está a la espera de que el resultado arroja la autopsia que se realizó a la víctima del accidente fatal, para establecer cuáles fueron las causas del deceso. Para el día 24 del presente mes nos reporta un accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de La Unión, en el sector La Onda. Alrededor de las seis y media me dirijo al lugar de los hechos con mi compañero. Al llegar se encuentra evidentemente un accidente de tránsito en el cual un vehículo se sale de la calzada y sufre un volcamiento lateral. Se evidencia también un cuerpo sin vida de género femenino, el cual se encuentra sumergido en el agua. Se maneja una hipótesis, es que muy probablemente iban ingiriendo bebidas alcohólicas. Sí, como tal se realizan los actos urgentes en el lugar de los hechos y ya todo se deja a disposición de la Fiscalía Seccional del municipio de Sonzón. De igual manera, en el momento no se identifica el conductor del automotor, pero sí se encuentran los documentos del vehículo sobre una de las piedras, los cuales se encontrarán vigentes para la fecha. Preliminarmente se estableció que el conductor del vehículo involucrado en el accidente supuestamente abandonó el carro al momento del volcamiento y posteriormente se presentó ante las autoridades pertinentes.